¿Qué estás comiendo, men? Una ofrenda que dejaron ahí. ¿Qué estás comiendo, men? Una ofrenda. No, ya me eché dos. Una ofrenda que dejaron ahí. ¿Y cuándo? ¡Vámonos! Con la energía. ¡Ay, cagón! ¿Qué es esto? Ah, es cierto, es cierto. Bien, vamos a comenzar. Una disculpita. Dice así. Lo más cerca que estaba de un orgasmo últimamente. Dice, Escaloné, ¿en qué año se inventó la imprenta? 1.930. No, menos. 1.920. Más, más. 1.921. Perdóname, ¿mil qué? 1.900. Menos, menos. 1.800. Menos. 1.400. ¿1.400 qué? 1.410. 1.420, 1.430, 1.440. ¡Correcto! ¡Negro! ¿Cuánto puede llegar a pesar un elefante? Tres toneladas. Más. Diez toneladas. Once, doce. Doce, correcto. Tres toneladas. ¿En qué año se patentó la primera máquina de Vapurts? En 1930. Menos. 1.920. Menos. 1.810. Menos. 1.740. Menos. 1.699. Menos. 1.699. ¿Esto será? ¡Correcto! ¿En qué año se fundó Wikipedia? Eh... Que no es pura mentira. En el 96, en el 2000. ¿2000 quién? 2001, 2002. ¡Correcto! ¿En qué año se envió el primer correo electrónico? En el 81. ¿Eh? 81. Año. Año. ¿1981? No, menos. 80 y... 75. Menos. 74. Menos. 73. Menos. 70. Más. 71, 72. ¡Ay, mamá! ¿Qué está pasando? ¿En qué tiempo? ¡Fonte, Martiti! ¡Fonte! Está rugiendo esta cosa. ¿Cuántas especies de oso... ¿Qué? ¿Cuántas especies de oso panda existen? Tres. Una. ¿Correcto? ¡Togui panda! Correcto, corre. ¡Togui panda! ¿En qué año nació la World Wide Web? Te amo. Web, web, web. La World Wide Web. ¡My gosh! 1970. Más. 80. Más. 90. Menos. 85. Más. 88. Más. 89. ¡Correcto! ¿En qué año se inventó el teléfono? Ah, es en el 1826. Más. 36. Más. 76. ¡Correcto! ¿En qué día de septiembre se celebra la independencia de México? ¡El 15! Gracias. ¿Cuántas mujeres con nombre María existen en México? 10 millones. Más. 11 millones. 12 millones. Correcto. ¿Cuándo se inventó la primera cámara fotográfica? ¿1,880? Menos. ¿1,850? Menos. ¿1,840? Menos. 30. ¿30 qué? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Correcto. 1,839. ¿Cuántas especies de tigres existen en la actualidad? Eh, 16. Menos. ¿12? Menos. Ah, serán 3, 7. Menos. ¿5? Más. ¿6? Correcto, 6. ¿En qué años se inventó el foco? En 1850. Más. 51, 50, 60. Más. 70. ¿70 qué? 78. Más. 79. Correcto. ¿Cuántos años puede vivir una tortuga Galápagos? Una tortuga Galápagos, a diferencia de una tortuga marina, puede vivir aproximadamente... Ay, ya que le truene. 210 años. Menos. Eh, 150. M-m-menos. Amor, 100. 99. ¿Qué dijiste? 90. 100, 100, 100, 100. Es que se me... Se me cayó, se me cayó. ¡Pregúntate! ¡Pregúntenme! ¡Pregúntenme a mi edad! ¡Pregúntenme solo mi edad! Ya que le truene. Ay, mijo. Ya, ¿quién sigue? Martita. ¡El niño sigue! M-m-m-m-m-m-m-m-m... Gracias.